Este Dios te lo siente en la actividad Te quiero mirar al futuro con esperanza No me dejes de todo porque es verdadero Es ciertamente un problema de vida Y como vivir la charla es importante en el mundo No tengo palabras, es mi amanecer Quiero llevar una vida con más sentido Y con veros a veces en que esta vez se entienda mi corazón Esta es la primera que conmigo viviendo Cuando conmigo algo más importante es la convicción Es mi amanecer Es mi amanecer Amanecer Es mi amanecer Y a lo que es que irá para mi mundo Es que necesito reconocer un esperamiento Normalmente pienso en todo lo que esperaré Pero es ciertamente un problema de vida Y como vivir la charla es importante en el mundo No tengo palabras, es mi amanecer Quiero llevar una vida con más sentido Quiero llevar una vida con más sentido Amanecer Es mi amanecer Es mi amanecer Amanecer Es mi amanecer Es mi amanecer Amanecer Es mi amanecer Y como vivir la charla es importante Es mi amanecer Es mi amanecer ¿Y cómo quiero saber en qué estar se ejempla en mi corazón? Esta es la pura que he contido viviendo Cuando confío algo no hay más potente de su convicción Es mi amanecer, amanecer Es mi amanecer, amanecer Es mi amanecer, amanecer Es mi amanecer, amanecer ¡Gracias!